Ya estamos de regreso y hoy nos visitan aquí en el estudio José Jaime Pérez Lucio y Ana Lisbeth Rangel Rodríguez. Ellos vienen del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, aquí en León, y van a tener actividades en estos días. Platíquenos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias. Muchas gracias. Muy contentos de estar otra vez aquí, pero ahora para invitarlos a este evento. No vienen tan seguido, deberíamos venir más seguido. Ya vendremos más seguido. Esta vez para invitarlos a nuestro evento que se llama Revolucionarte. ¿Qué se hace cada año? Es una especie de congreso, simposio, curso. Así es, es un congreso de filosofía medieval. Este año inicia el miércoles 18 de noviembre y termina el viernes 20. Inicia a partir de las 11, está abierta al público en general y contamos con conferencias, ponencias y también un curso, esta vez de filosofía de la economía medieval. Muy bien. Bueno, es algo especializado, ¿no? Que digamos, así como para que asista la gente en general. Pero, ¿hay ya un público, una audiencia que interactúa con ustedes en el Centro de Estudios Filosóficos? Ciertamente. Sobre todo este evento, que bueno, esta ya es la decimosexta edición de, pues sí, congreso de este espacio llamado Revoluciones, Revolucionarte. Ahorita me platican del concepto. Claro que sí. Y en esta ocasión el tema ha sido la filosofía medieval. Bueno, también ya desde el propio nombre de la institución, pues hay una fuerte tradición tomista. Pero además de eso, también pensamos que los temas actuales siguen teniendo un eco en las reflexiones que ya se hicieron en tiempos pasados. Y es importante recuperar también, pues, nociones, preguntas, interrogantes que no han quedado del todo respondidas y que probablemente regresando a estos desarrollos primigenios, pues es más fácil poder clarificar y volver a tomar el rumbo correcto en las discusiones actuales. No suena un poco contradictorio regresar al pasado, a la filosofía tomista, pero al mismo tiempo querer revolucionar. ¿Cómo unen esas dos ideas? Bueno, pues igual, nosotros creemos que a lo largo de la historia se van presentando fenómenos que se van repitiendo y que efectivamente a lo largo de la filosofía y dentro del pensamiento de grandes autores podemos retomar ciertos puntos que no sirven en la actualidad. Es decir, queremos retomar, pero como herramienta, no repetir tal cual eso que ya se nos planteó. Y bueno, darnos cuenta de que muchos de los conceptos que seguimos utilizando, que forman parte del inventario cultural o conceptual, tienen su raíz en esos momentos. Sí, tienen un sustento en esa época. Bueno, ¿y quiénes vienen? ¿Cómo se va a componer el elenco que van a presentar aquí? Viene, tenemos dos conferencias magistrales, como ya mencionaba. Una de ellas es por el doctor Alejandro Telcam, que viene de la Universidad Autónoma de México. Perdón, Metropolitana. De la Metropolitana. Sí, Metropolitana, sí, de la UAM. Y también viene... ¿Él de qué va a hablar? Él trae una conferencia... Las dos conferencias se ubican en el ámbito de la filosofía política y de la filosofía económica, precisamente ligando y retomando conceptos y discusiones medievales. Porque hay otro ponente, pero ahí tenemos los dientes. Sí, hay otro ponente. Sí, tenemos la serie de ponencias. Y, bueno, la otra que tenemos es con Álvaro Perpere, que viene de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino de Argentina. ¿Y dónde están? Él es dominico. No es Buenos Aires, es el norte, ¿qué es? ¿Otra ciudad? Exactamente, sí. Es Córdoba, Tucumán. La Universidad del Norte. Bueno, es el Centro de Estudios. No os voy a meter en ese libro, pero bueno. Es el Centro de Estudios. ¿Él es sacerdote? Sí, es dominico. Dominico, muy bien. ¿Y él de qué nos habla? Él también trae una conferencia acerca de temas de filosofía medieval, específicamente política. Trae como esta área de investigación. Bueno, que ahí está el tema político muy vigente. Por ejemplo, el tema ético, ¿no? También. Así es. Que deberíamos regresar a eso mucho. ¿Esta conferencia es cuándo? Es el día viernes y este mismo viernes también tenemos... ¿Miercoles y viernes? Así es. El jueves también tenemos ponencias. Y además el viernes, a partir de las 10 de la mañana, tenemos el curso de filosofía de la economía medieval. Es así, es un poquito más. ¿Quién lo imparte? A partir de las 10. El mismo doctor Álvaro. También es Álvaro Pérez. Entonces se puede asistir a la conferencia y también a un curso para él. Así es. ¿Cualquier persona podría asistir? Sí, abierta al público en general y sin costo alguno. Muy bien. Pero para el seminario hay que tener un poco más de disposición de tiempo, ¿no? Eso se va a llevar más... Pues en realidad no tanto. Es un par de horas aproximadamente. Ah, muy bien. ¿Dónde se puede registrar la persona que se interese? Directamente en la institución. ¿Hay que ir? Sí, así es. O por teléfono, el número es 713-3410. O por las redes sociales, nos encuentran en Facebook. ¿Te pueden avisar por Facebook? ¿Tú ya lo estás de alta? Así es. ¿Puedes reservar un lugar? Así es. Al CEPTA Orden de Predicadores. Así encuentro en la página en Facebook. O directamente en la página web que es filosofiasepta.com. Muy bien. Y además también tenemos un evento previo. ¿Qué va? Que es un concierto por un grupo llamado Río Calef. Que es este viernes 6 de noviembre en... ¿Otra vez el grupo? Río Calef. En Punto de las 7. ¿Qué tocan ellos? Ellos traen música instrumental, guitarras. Es flamenco con toques mexicanos, toques de música mexicana. No van a tener un grupo medieval también, pues traemos más. Muy bien. Este concierto, ¿cuándo va a ser? Este viernes, en Punto de las 7. Es un poco para difundir el evento. Sí, este es previo. Y también tenemos un concierto el mismo día del evento, que sería el viernes 20 de noviembre. Me decían que este evento ya es anual, Revolucionarte. ¿Cómo les ha ido otras veces? ¿Cómo reacciona la gente que no tiene formación filosófica, pero que está interesada en conocer estos temas? Al igual que los programas de diplomados que se ofrecen en el centro, realmente nos hemos ganado un público constante en este tipo de eventos, de reflexiones, que tienen como fundamento llevar a la sociedad la idea de que la filosofía no es algo lejano, ni mucho menos ocioso, sino que es algo que está al pendiente del qué hacer y del vivir de la sociedad leonesa en particular. Entonces, nos hemos ganado una reputación con varias instituciones que año con año colaboran con nosotros y que participan en estos eventos. ¿Cómo? ¿Quiénes? La misma Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. También hemos tenido invitados de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y el público que generalmente nos acompaña, mucha gente cercana al Centro de Estudios Filosóficos, ya sea porque en algún momento tomaron algún diplomado con nosotros, y que están interesados en continuar una formación más allá de la reflexión del día a día. ¿Se acercan los jóvenes a este tipo de actividades de difusión? ¿Les interesa la filosofía? Hemos tenido buena aceptación, porque además de tener estos... Ustedes son jóvenes además, pero otros como ustedes... ...que no tienen tanta relación con la filosofía o que no son propiamente estudiantes, ha habido buena aceptación, porque además de tener estos, digamos, estas presentaciones académicas, también intentamos meter estos eventos culturales o artísticos para que haya mayor interés y relacionarlo un poco. ¿Y en las ponencias que va a haber participan quienes estudiantes del mismo centro? Ha sido... Se abrió un concurso hace un par de meses, abierto a varias universidades, se invitaron a la Universidad, entre otras, de Aguascalientes, la Universidad de Jalapa, la misma Universidad de Guanajuato, y de este concurso salió un grupo de ponentes que van a ser los que participen en estas mesas. ¿El tema coincide con lo de las ponencias magistrales, política, economía? En las ponencias hay temas adicionales, también están temas relacionados con lógica y estética, que son tal vez un poco más teóricos, pero fundamentalmente sí la orientación es hacia la parte de la filosofía política y la filosofía económica. Muy bien. Bueno, vamos a recordar para que la gente lo sepa, es 18, 19 y 20 de noviembre en el CEPTA, que está allá en el Templo de Fátima. Sí, en Chapas y Palmas. En la Arvide. Y esto será por las tardes. De hecho, las actividades comienzan en la mañana a partir de las 11, y el viernes particularmente comenzarán a las 10 con el curso seminario de filosofía y economía. Pero las ponencias magistrales sí por la tarde. Así es. ¿El auditorio tiene buena capacidad? Sí. ¿O que se apresuren todos? No, sí tiene buena capacidad. Ahí mismo es de cierto. Sí, está bien del público. Bueno, pues mucho éxito. Muchas gracias. Y bueno, sí, vengan más seguido. Lo cual querrá decir que están haciendo más actividades de difusión de este tipo de disciplinas, ¿no? Así es. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes. Vamos a continuar. Vamos a platicar enseguida cuando regresemos con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato, Víctor Jiménez.